Encuentro aquí, otra vez, con el desnivel de abajo de Fraiser Bando, en los Suárez casi. Vamos a ver si ya la fuga ya la arreglaron, pero por lo que veo creo que ya hay dos, mira. Ya está aquí otra. Ya ves, mira. Imagínate. Todo esto es agua limpia. La primera que había grabado fue acá atrás. Vamos a aprovechar para mojar mi gorra. Ese calor que está haciendo. No, creo que sea agua sucia. La mojo, la mojo. Ya me refresco un poco más, pero vean, esta es una y esta es otra. Ahorita vamos a tocar el botón de aquí, de las autoridades para que vengan a checar esa fuga de agua que hay aquí. Eso sí es una... Pues de por sí dicen que ya quedan menos de 50 días, ¿no? Para que se acabe el agua aquí en la Ciudad de México. Ahora imagínate con estas juguitas. Cuántos litros por hora se estarán tirando día y noche, día y noche, día y noche. Ya es casi un mes desde que lo publiqué. Que también es mi culpa porque no he ido con las autoridades. Pero ahorita vamos a tocar una cámara. Vamos a tocar una cámara que está acá para que pues den aviso. Lo grabamos. A ver qué pasa. Sigan. Su reportero en bicicleta. Pero ahora caminando. Ha. ¿Ha?